Bienvenidos a ASMRHorror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-85. Clasificación del objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. Revisado el. Fecha tachada. SCP-85. Está contenido en un pad de dibujo blancotiza en una instalación de contención segura. Contacto supervisado con SCP-85 está permitido a todo el personal con acceso de nivel 2. Todo el personal en contacto con SCP-85 debe ser sujeto a búsquedas y análisis psicológicos al azar, al entrar o salir de la zona de contención. Absolutamente ningún trozo de papel o lienzo tiene permitida la salida de la sala de contención. Cualquier desecho de papel deberá eliminarse mediante incineración después de una inspección cuidadosa. Suministros de papel y arte deben ser traídos sólo por personal autorizado. En caso de incendio, las llamas serán sofocadas. Utilizando un sistema de rápido reemplazo atmosférico y vertido de CO2, se aconseja al personal obtener rápidamente una máscara y un tanque de oxígeno. De la pared a la primera señal de humo o fuego para evitar asfixia, ya que este procedimiento no puede ser detenido hasta que se supriman todos los focos de fuego. Descripción. SCP-85 es el resultado de un experimento llevado a cabo entre SCP-67 y SCP-914. Usando SCP-67, el sujeto de pruebas 1101-F, dibujó una sola figura femenina de unos 15 centímetros de altura y 3,8 centímetros de ancho. En un vestido de verano con el pelo largo recogido en una cola de caballo con el nombre Cassandra escrito debajo, El doctor eliminado propuso usar a SCP-914 en varias configuraciones en imágenes creadas por SCP-67. Usando el ajuste bien, el bosquejo Cassandra fue transmutado en su forma actual. Una mujer joven en blanco y negro dibujada en trazos limpios, la cual está animada y consciente. Otras tentativas de duplicar este resultado han sido infructuosas. SCP-85 prefiere que la llamen Cassie, está totalmente consciente y desde la fecha, tachada, está informada de su forma bidimensional y sus limitaciones en un mundo tridimensional. Aunque su voz es inaudible, ha aprendido a comunicarse con el personal de la fundación a través del lenguaje de señas y escritura. Es posible comunicarse con SCP-85 escribiendo texto sobre el papel en el que existe. El personal afirma que es amigable y motivada, aunque solitaria. SCP-85 puede interactuar con cualquier objeto dibujado en la misma página como si fuera real. Por ejemplo, es capaz de usar ropa dibujada, conducir coches bosquejados y beber bebidas pintadas. Con la salvedad de los animales y personas, cualquier objeto dibujado se anima al entrar en contacto con SCP-85, pero inmediatamente cesa y mantiene posición una vez fuera de contacto. Ilustraciones inicialmente representadas en movimiento como olas y árboles sacudiéndose, se animan a un estado de equilibrio y permanecen en reposo hasta que SCP-85 actúa sobre ellas. SCP-85 también ha demostrado la capacidad de transferirse de una hoja de imagen a otra mientras las dos estén al ras. En el caso de que SCP-85 entre en una imagen que no admita objetos dibujados, por ejemplo, un patrón que se repite, la imagen se convierte en una imagen de fondo. SCP-85 percibe la imagen como un plano infinito de la imagen dibujada sobre ella. En la actualidad, SCP-85 solo puede existir en superficies de papel o lienzo. SCP-85 no puede transferirse a fotos, cartón, vidrio o pergamino. Al entrar en otras obras de arte, SCP-85 adquiere el estilo artístico en su nuevo entorno. SCP-85, ya sea un libro de historietas, una pintura al óleo, acuarela o carbón de leña de dibujo. Nota, en forma de historieta, su voz es visible como burbujas de pensamiento, al típico estilo cómic, y a la vez que se mueve entre los paneles, su perspectiva y tamaño relativo se alteran apropiadamente. Documento 85-1 Introducción a varias impresiones por MC Scher Investigador, Cassandra, esto se conoce como ascendente y descendente. ¿Qué te parece? En este punto, SCP-85 camina un par de veces por la escalera. SCP-85 Es bonito, supongo. Sería un buen recorrido de ejercicio. Investigador, ¿no ves nada incompatible en la escalera? SCP-1 No, en cuanto puedo decir, solo se repite abajo y arriba, todo el tiempo. ¿Por qué otras escaleras no hacen lo mismo? Es muy bonito. Después de esta sesión, SCP-85 solicitó varios objetos imposibles en su propio ambiente. Estas peticiones están pendientes de revisión O5. Documento 85-2 Incidente 85-A Antes del fecha tachada, SCP-85 no era consciente de su estatus como un objeto bidimensional en un mundo tridimensional. Los protocolos de seguridad previa necesarios para que SCP-85 se mantuviera sin conocimiento de su verdadera naturaleza con el fin de prevenir la angustia psicológica, Discrepancias con el mundo real, percibido, se presentaron como sueños o pesadillas, y se hizo un esfuerzo para presentar a SCP-85 con un escenario en el que fue la última sobreviviente humana en un mundo posapocalíptico, buscando sobrevivientes. El engaño fue rápidamente roto tras un incidente donde un investigador de la Fundación SCP-85 accidentalmente trajo una copia del informe de los procedimientos de contención especial de SCP-85 en las instalaciones de contención y permitió el contacto con la ubicación actual del artefacto. SCP-85 fue transferida sobre el documento antes de que el investigador pudiera quitarla, e inmediatamente se hizo consciente de su verdadera naturaleza. Debido a la brecha de contención, varios investigadores abogaron por la destrucción inmediata del artefacto. La decisión fue apelada al Consejo O5, que en una decisión del tachado al tachado, abogaron por que SCP-85 continuara existiendo. Desde la revelación de su verdadera naturaleza, los observadores han señalado que SCP-85 ha comenzado a mostrar signos de depresión clínica. Se ha propuesto psicoterapia, pero la naturaleza del estado de inexistencia del artefacto dificulta esta tarea. Se ha obtenido cierto éxito proporcionando medios tangibles a SCP-85 para distraerse de su propia condición. Además de las ya mencionadas ilusiones ópticas, SCP-85 expresó particular interés en un conjunto de dibujos técnicos para un Ford Mustang convertible de 1964, transfiriendo las piezas una por una a una obra de arte más naturalista, y luego montando el vehículo a mano durante el periodo de un año. La gasolina se proporciona a través de una impresión de una gasolinera Norman Rodgwell. Las solicitudes de otras diversiones de esta naturaleza están pendientes de aprobación y revisión de nivel O5. Muchas gracias por tu tiempo, hasta el próximo elemento.